¿Quién quiere hacer el Pontevedra? Al Chile me voy, luchando la cordillera Al Chile me voy, luchando la cordillera Al arte, el corazón chilena Que una obra en calle que va a cantar Al Chile con la chilena Con la obra en la garganta Y la triste vida alegre Que sale la vida de alquilo Y la triste vida alegre Que sale la vida de alquilo Que sale la vida de alquilo Que sale la vida de alquilo Con pelitas en el camino Venga, seguir cambiando ahí Venga, seguir cambiando ahí Venga, seguir cambiando ahí Venga, la chicha ya vino Venga, la puerta ya está armada Venga, que ahí metaron los limonchelos, ¿no? ¡Ey!